recién llegué esta mañana, la verdad que muy contenta con los resultados, vengo bastante bien bajando mis marcas y siempre logrando los objetivos que me planteo así que bueno, todo eso motiva para seguir entrenando Contame cómo fue fundamentalmente en la carrera de 50 metros Sí, la verdad yo nada más podía correr por la mañana porque no tenía el club brasilero y los invitados de otro país nada más pueden correr las eliminatorias que bueno, fue un poco en contra porque venís de estar descansando 8 horas el cuerpo todavía está dormido y el día que corrí los 50 fue el último día ya tenía más ganas de estar en Río Cuarto que allá compitiendo así que bueno, nada de tranquila, sin presión, disfrutando la carrera porque ya sabía que me volvía y bueno, así salen las marcas Y además habías llegado con una gripe, estabas enferma previamente Sí, cuando volví a los Panamericanos, esa misma semana me bajaron todas las defensas y los nervios y la ansiedad que tuve allá y me agarró una gripe en Buenos Aires, así estuve una semana sin entrenar porque era virosis, así tuve que esperar y de ahí me puse a entrenar, pero bueno, siempre con cuidado ¿Qué significa lo que lograste en Brasil pensando en los Juegos Olímpicos de Río? ¿Qué factibilidad da en la participación? Y siempre estar un pasito más adelante, con cada torneo, cada mejora por más chiquita que sea, es acercarte un poquito más al objetivo Todavía me quedan 10 meses, que tengo estos 10 meses para clasificar y vemos que los resultados están saliendo y las cosas que nos proponemos también, así que vamos por buen camino Tener la mejor marca en el nivel B, ¿eso implica la posibilidad de que aún no mejorando los tiempos pudieras estar en Río? De vez en cuando sí, por ahí si estoy muy cerca de la marca A, sí Cuando son varios los chicos con la marca B y ya se disputa el lugar depende ya del comité olímpico, que bueno, eso te avisan tiempo antes ¿Y cómo fue la experiencia en Canadá, en los Panamericanos? ¿Acá se seguía como si fuese un partido de fútbol esperando la carrera, viendo los tiempos? Fue una experiencia muy linda, era mi primer Panamericano Hubo un nivel muy alto de países como Canadá, Estados Unidos y Brasil Pero bueno, yo competía por mí y dar lo mejor de mí Bueno, me salió bastante, bajé mis marcas Y sí, sabía que acá se estaba viviendo Y creo que en ese momento el deporte dejó de ser tan amateur como es Y fue más viralizado Y pensando en vos, en lo personal, en tu futuro ¿Es posible seguir imaginando las participaciones desde una visión amateur? ¿O cada vez tenés que tener también una mente mucho más profesionalizada por las exigencias que vas a ir enfrentando? Y sí, la verdad que bueno, ya no es el deporte en sí mismo, si es amateur Pero vos tenés que empezar a relacionar con gente para poder conseguir apoyo Tener alrededor, bueno yo estoy viviendo en Buenos Aires Para entrenar en escenar Y sola es muy difícil, entonces necesitas contactos Ahí ya juega un poco la parte de profesional Y sí, de todo un poco ¿Qué ha influido para que hoy seas una deportista tan reconocida Con estas expectativas de poder estar en un juego olímpico? ¿Qué ha sido decisivo en tu vida deportiva para llegar tan alto? Y yo creo que más que nada el apoyo, bueno, de mi familia De mi papá y mis hermanas Cada vez que normalmente a esta altura del año ya quiero dejar Por el mismo cansancio, los entrenamientos y la etapa Y bueno, ellos nunca me dejaron O sea, siempre, bueno está bien, te apoyamos Pero fíjate, y siempre volví y me hacían el aguante Acá en el Centro 11 lo mismo Toda mi vida nadaba acá Y me pasaba lo mismo Ahora había días que iba y no tenía nada de nadar Y tenía 20 chicos haciéndome el aguante Para que tirara con ellos un pique de 100 Y compitiera con el mismo pique Entonces ahí se van apoyando las ganas Y es el mismo apoyo Yo creo que lo que la gente te da De alguna forma lo tenés que devolver Y bueno, creo que con los logros un poco se devuelve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!